Hola mis amigos, hoy vamos a hacer un pequeño video, vamos para el estadio Ustedes saben que a mi me gusta eso de los estadios, la bulla y todo eso Vamos a poner un video de El Salvador y una de Colombia Que les parece para ver si las emociones son las mismas o cambian Así que espero que les guste mi video, vamos a hacer unas tomitas alrededor del video Y de ahí adentro con la 360, aquí desde Medellín, Colombia Para que sigan nuestra historia, nuestro pequeño video Bendiciones a todos, atento al video Vamos a grabar aquí una grabacita, bueno amigos, estamos ya en el camino al estadio Vamos a observar allá Vamos para adentro ¿Aquí hay partido afuera y partido adentro? Sí Dígame, ¿cómo se llama aquí el estadio? El estadio Atanacio Girardot Ah bueno, para ahí vamos amigos, vamos a ver nuestro video Que esto se va a poner bueno Según me dicen que va a estar bueno Así que vamos a hacer cierto Vamos, vamos con todo Hey, va, 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 allá Ya, saludando, saludando Saludando Puro Medellín, puro Medellín Puro Medellín, eh Medellín, Medellín, Medellín Ahí con el chaparrito de Estallave, saludando Bueno, vamos a entrar al estadio, señores Aquí vamos para adentro ya Sigan nuestro video porque vamos con todo Más es que nos va a dejar abajo El Salvador aquí Por lo que estoy mirando Aquí se ve más Se ve más gente aquí que en El Salvador, la verdad Así que bueno, vamos a ver Vamos a seguir grabando A ver qué pasa allá adentro Seguimos, seguimos Estaba ¡Aplausos! 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 y 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